Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a aprender a hacer un guiso de lentejas y arroz integral a mi estilo y te digo que vas a tardar en la cocina 5 minutos. Vamos a cortar diferentes vegetales. Seleccioné cebolla, pimiento colorado, zanahorias, choclo, papa. Me pongo a cortar groseramente los vegetales y todos van a ir a este recipiente de vibra que es ideal para esta preparación. ¿Por qué? Porque tiene triple fondo. O sea, vas a ahorrar más del 50% de la energía más esta válvula que le va a hacer un efecto de cocción al vapor y de esta manera no vas a perder ningún nutriente. Por eso, cocinamos hoy con vibra. Arrancamos el guiso. Fijate, solo puse los vegetales, no mezclé nada. Ahora sí, un poco de condimento. Provenzal. Pimentón ahumado, el gran secreto de mi guiso de lentejas. Buena cantidad de pimentón ahumado. Pimentón ahumado, comino y ahora alga guacame, alga kombu. Si tenés algún problema de digestión, un poco de alga, te diría, mira, hay no mucho más. Una cucharadita de alga guacame, sal marina, sal de roca. Uno, dos, tres pizcas de sal, pimienta. Y no lo podés creer, por ahora no mezclé nada. Vamos con las lentejas. Simplemente incorpore los vegetales, luego las lentejas. Arroz integral. Triplico su volumen con agua. Ahora le agregamos dos hojas de laurel. Así le toca a alguien después limpiar los platos. De nuevo, buen chorro de aceite de oliva. Me encanta el aceite. Condimento, ahí. Mezclamos. Dos vueltitas, eh. Ahí vamos. Y ahora sí, señores. Tapo el recipiente. Válvula cerrada. Fuego mínimo. Cocción de 30 a 40 minutos aproximadamente. Yo me quedo ordenando la mesada y en un ratito vamos a comer. Increíble cómo queda este guiso. En menos de 40 minutos terminamos la preparación con estos recipientes Vibra. Vamos a servir y comemos. Y ahora sí, terminamos una preparación más. Gracias por estar del otro lado y yo me quedo consumiendo este guiso. Chau, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!